Buenas tardes hoy vamos a hacer un arroz riojano y aquí tenemos lo que son los ingredientes aquí tenemos dos ajitos picaditos, una hojita de laurel, azafrá, tres tomates maduros y bien grandecitos, una patata mediana, un chorizo que esté tiernico de unos 100 gramos por ahí, dos huevos duros, perejil, una cebolleta, 300 gramos de arroz y agua, vamos a comenzar lo que es sofriendo el chorizo, hemos puesto dos cucharadas de aceite de oliva y ahora vamos a refreír lo que es el chorizo, lo vamos a poner a que se reche un poquito y aquí tenemos lo que es esto, aquí hemos estado picando un poquito lo que es el tomate lo hemos pelado y lo hemos picado muy bien picadito, las patatas con la hojita de laurel la hemos picado también con el arroz, todo picadito porque tiene que todo muy bien picado, esto para que suelte el chorizo, para que suelte la grasa, la grasa, aquí hemos dorado lo que es el chorizo, para soltar la grasa, ahora vamos a ponerle las patatas, le vamos a ponerle las patatas, le vamos a ponerle las patatas, le vamos a ponerle las patatas, lo que es la hojita de laurel y el azafrán, el azafrán es correcto, ahí, ahora lo vamos a ponerle las patatas, agua, lo tapamos y lo ponemos a que se cuesta un poquito, lo que se vaya cociendo a fuego leito con las papas, vamos a añadir el agua, y ahora el miel lo vamos a ir haciendo fuera una parte un sofrito con el tomate, la cebolla, el ajo, lo vamos a ir haciendo para añadírselo luego a las papas, aquí hemos puesto también dos cucharitas de aceite y vamos a freír lo que es la cebollita, la cebolla con el ajo y el tomate, lo vamos a relojar bien, aquí echamos lo que es la cebolla picada, los dos ajos, y luego cuando seca y cocha echamos lo que es el tomate, las cebollas de esta pochada, ahora vamos a añadirle lo que es el tomate, picado, bien picadito, aquí lo dejamos que se haga todo bien, como veis las patatas las he puesto a fuego muy lento, muy lento para que se vaya, porque las patatas tardan más en hacerse que el arroz, pero las he puesto bien lento para que vaya tomando el gusto, mientras que se hace el sofrito, el gusto del chorizo, aquí lo tapamos ahora, le añadimos un poquito de sal y lo dejamos que se ponga, hasta que se haga bien, vamos a añadir un poquito de sal, ese se hace antes, aquí no le hemos puesto sal, luego le ponemos un poquito de sal, cuando le echemos todo lo que es el sofrito, esto ya está, ahora le vamos a poner a la olla, bueno a la cazuela, con las patatas, todo, lo movemos, y ahora le añadimos lo que es el arroz, lo ponemos un poquito con las patatas que esté tiernecita, miramos si está tierna, le echamos lo que es el arroz y lo ponemos unos 15 minutos, comprobamos, a ver si las está, si está casi tierna, como está casi tierna, le vamos a poner lo que es el arroz, vamos a poner el arroz, esto lo movemos muy bien, lo tapamos y lo dejamos a fuego lento 15 minutos, allá pinta que tiene esto, cuando esté casi hecho el arroz se le añade lo que es el huevo duro con el perejil, el huevo bien aplastado con un tenedor, ya lo veré, vamos a taparlo y lo dejamos ahí durante 15 minutos en el fuego medio, esto lo vamos removiendo un poquito, todavía le queda unos 5 minutos, cuando esté casi hecho es cuando se le añade lo que es el huevo y el perejil, esto tiene que ir espesito, vamos a taparlo otra vez, ya que sigue a cocinar, el arroz ya está casi hecho, lo hemos probado, le hemos puesto un poquito de sal y ahora le vamos a añadir el huevo que lo hemos triturado con el tenedor, y ahora le ponemos el perejil, un poquito de perejil, lo movemos muy bien, lo movemos y lo dejamos reposar 2 o 3 minutos, esto ya con la calor del avitro, esto ya con la calor del avitro, ya se termina de tomar gusto el huevo y todo, aquí lo dejamos reposar y luego emplatamos, ya está apagado, ahora lo ponemos, lo dejamos reposar, unos 5 minutos, lo quitamos del fuego, aquí lo ponemos y ya lo dejamos reposar y aquí tenemos lo que es el arroz riojano.